La última presentación corresponde a Joan Ramamort, la actual y en transición Presidente de LASA, Presidenta de LASA, y justamente su presencia aquí un poco expresa que este coloquio se hace en el marco del fin del Congreso LASA que se celebró desde el sábado hasta ayer, y en el marco también de la alianza o de la cooperación Claxo-LASA que ya tiene varios años y que ojalá que siga fructificando. Entonces Joan, tus 15 minutos, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Primero quiero agradecer a Claxo porque celebramos nosotros nuestros 50 años en el año pasado, ustedes en este año, y durante casi 50 años, las dos organizaciones, cada una jugó resultado. Y fue la invitación de Claxo a dialogar cuando llegaron a nuestro Congreso hace cuatro años y seguimos dialogando y creo que podemos comenzar algo más interesante. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, soy la única persona no latinoamericana que está hablando de aquí. Que me pone tan incómoda como un campeólogo. Y por eso decidí no hablar de cosas grandes y no hablar de lo que me apasiona a mí. Y que no hubiera podido hacer sin acudir a pensadores latinoamericanos desde el principio de mi tiempo como es mi acto. Quiero hablar específicamente de la colaboración, de la investigación colaborativa, de la idea de trabajar nosotros, los académicos, como personas no académicas. Y quiero hablar específicamente sobre indígenas y colaboración con indígenas y luego sobre colaboración con campesinos. Pero uno puede hablar de colaboración con otros sectores también, solo que no me ha tocado. Primero, ¿qué significa ser investigador indígena? Si voy a trabajar en colaboración con un investigador indígena, ¿qué significa ser investigador indígena? ¿Cuándo surge la idea de un investigador indígena? Esa es una cosa muy moderna, es una cosa que hace unas pocas décadas. Se comienza a ver con la fundación del taller de la comunidad latina por ejemplo en Bolivia y otras instituciones parecidas. Bajo lo que pueda alzar sin preguntas, no respuestas. Uno de los problemas que hay con la cuestión de los investigadores indígenas es que todavía ni ellos ni nosotros no tenemos criterios para evaluar cuáles son las investigaciones indígenas, porque los únicos criterios que tenemos son académicos y vienen de la universidad, vienen de los académicos. ¿En qué consiste la diferencia entre cómo investigan ellos y cómo investigamos nosotros? ¿Cuáles son las similitudes? Que son muchas. Para entender eso, pues, uno tiene que entrar en la colaboración y la gran parte de la investigación indígena se da dentro de los contextos colaborativos. Entonces, ¿cómo funciona la investigación colaborativa? ¿Tiene su propia dinámica de trabajo? Y voy a contestar eso en la segunda mitad. Hemos dicho y decidí como presidente de LASA poner como tema del Congreso el diálogo de saberes. Si la investigación colaborativa es un diálogo de saberes en el cual los diferentes participantes colaboran desde sus propias epistemologías, sus propias metodologías, sus propios conocimientos. ¿Cómo es horizontal? ¿O es horizontal? ¿Puede ser horizontal? ¿Cómo se puede lograr un diálogo en el cual el campesino o el indígena deja de ser informante y se vuelve sujeto de la misma investigación? Es una pregunta que no hemos contestado todavía creo. ¿Entendemos lo mismo por investigación nosotros y los investigadores no académicos? Muchas veces es obvio lo que una organización de base puede sacar de la investigación colaborativa y Remo se refugió a eso y cuando hablo de Orlando Falsborda y yo voy a terminar con Orlando Falsborda. Pero yo quiero preguntar lo inverso. ¿Qué sacamos nosotros los académicos de la colaboración? ¿Por qué? Pues se supone que si colaboramos vamos a cambiar lo que es la investigación académica también. Creo que para mí la parte central de qué es la investigación indígenas, qué es la colaboración, es qué es la teorización y cómo podemos cambiar el proceso de teorización. Aterrizar el proceso de teorización para que la teorización sea una forma de dialogar. realmente creo que esa teorización que se puede hacer dentro de la colaboración no es una teorización desde la otredad indígena de nosotros. Marcelo Fernández, un afropólogo aymara, habla de mirar desde varios ojos. W. E. B. E. B. Du Bois, un sociólogo afro norteamericano de principios del siglo pasado, habla de la doble conciencia. Estamos hablando desde diferentes posiciones, pero también estamos pensando en cosas parecidas. Y en mi experiencia cuando trabajo con investigadores indígenas, ellos han leído muchas cosas que hemos escrito los académicos. Y ellos, por ejemplo, me han hablado de teóricos norteamericanos que yo no conocía, que ellos habían leído, especialmente en la pedagogía. Y que aprendí mucho de ellos y fui a leer a esos compatriotas míos a través de los indígenas con quienes he trabajado. Entonces, creo que no debemos pensar de otros saberes. No son otros. Estamos en diálogo. La segunda mitad. Bueno, he trabajado mucho en colaboración con varias organizaciones indignas en Colombia. Y hace unos 10 años, decidí que para entender mejor la dinámica de la colaboración, tendría que hacer estudios etnográficos de otros equipos colaborativos. Porque uno cuando está dentro, a veces no puede notar lo que está pasando. Iba a hacer etnografía con varios equipos en varios sitios y decidí comenzar la investigación con un ejemplo histórico. Que iba a hacer un capítulo en un libro, pero ahora es el libro, pues ya. No hay el resto, nunca va a pasar. Decidí trabajar con los archivos de Orlando Falsborda de su trabajo en la costa del Caribe en los años 70. Cuando primero comencé a trabajar este tema, miré los archivos y me di cuenta que Falsborda tomaba apuntes sobre un millón de cosas menos lo que acontecía en las reuniones del equipo. Pues no aparecía ni nada. Y fui a hablar con él y le comencé a preguntar sobre cómo investigaba, habla de participación y cómo investigaba los campesinos. Y me dijo, no, es que fueron analfabetos, eran analfabetos, entonces no sabían investigar, no podían investigar. Entonces, ¿en qué sentido era la investigación acción participativa? Esa era mi pregunta, ¿cómo se generó la participación campesina en la investigación? Una pregunta la cual no había visto nada en la literatura, porque muy poca gente trabaja, trabajan sobre lo teórico, como escribe él sobre la metodología, trabajan sobre lo político y la IAP, pero ¿qué hicieron con la investigación? Pues no había visto mucho. Y a través de lo que había leído, parecía que los campesinos eran informantes, y que los investigadores eran Falsborda y su equipo de la Fundación del Caribe. Entonces, decidí tomar, entrarme en el sitio en donde ellos habían hecho la investigación, concretamente en las historias gráficas que trabajaron. Y tratar de entender cómo produjeron esas historias gráficas, quienes trabajaron en el proceso, comparar las historias gráficas con las entrevistas que están en el archivo, o comparar las historias gráficas con otras historias verbales o narrativas que escribió Falsborda en compañía de otros investigadores, sobre las mismas historias y que son diferentes, para tratar de entender qué es que pasó y en qué sentido podemos hablar de investigación, no solo por parte de Falsborda y sus colegas, sino por parte de los campesinos también. Casi que, porque apenas estoy estudiando esas cosas ahora. En los últimos años hemos tenido una serie de reuniones, primero en Washington, después en New Orleans, con grupos de investigación colaborativa de Latinoamérica y de Norteamérica. En la primera reunión en Washington, María Patricia Pérez Moreno, una antropóloga celtal de México, llamó nuestra atención cuando nos recordó que, cito, aunque la llama de investigación colaborativa ya está ahí. Es decir, nosotros los externos nos dedicamos a recolectar información, pero los que están dentro, su participación es más bien un proceso de analizar y cuestionar lo que ya saben. En otras palabras, es una definición muy diferente de lo que es la investigación. Eso me ayudó mucho a reenfrentarme a los archivos de Falsborda y de interrogarlos para poder entender mejor el proceso de escribir las historias gráficas, reconceptualizando ese proceso como una serie de diálogos horizontales y encadenados entre la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos que estableció la agenda y los investigadores externos que recogían datos de archivo y organizaron las entrevistas con testigos oculares, la conversación entre los testigos, los investigadores y los otros miembros de la comunidad presentes como oyentes, el proceso de análisis y las historias orales hechas no por Falsborda, sino por un artista de clase obrera que dibujó los cómics, que se llamaba William Ron Chalarca, era un autodidacta de un barrio popular de Montería, el diálogo entre Chalarca y los campesinos sobre el contenido de los dibujos, el proceso de montaje del cómic, montaje en viñetas y cómo posicionar el contenido verbal en esos paneles, el diálogo posterior entre los campesinos y los facilitadores de los talleres, o sea que la investigación no terminó con el libro. Y estoy en el proceso de documentar esas varias etapas de esta cadena de conversaciones que me enseñó varias cosas. Uno es que, primero, si vamos a trabajar en colaboración, tenemos que reconceptualizar qué es investigación. Y lo que hacemos los académicos sí es investigación y sí sirve, sí sirve, pero si vamos a entrar en diálogo, tenemos que entender qué es que hacen ellos y qué es que ellos entienden por investigación. Y tenemos que incorporar algo del entendimiento de ellos en el trabajo de nosotros. Otra cosa que aprendí en la segunda reunión a la que referí, que fue en New Orleans, Víctor Negrete, que como joven, era biólogo, como joven participó con Franz Borda en el trabajo de la IAP en la costa, me dijo, mira, los únicos que salimos beneficiados de ese proceso eran Franz Borda y yo, él. Los otros, los campesinos, fueron asesinados. También Luliano Chalarta fue asesinado. Se acabó el proceso a mediados de los 70. Añuc perdió su protagonismo y apenas está recuperándose ahora. Entonces, eso me hizo pensar, cuando hablamos de la IAP y nos concentramos en Franz Borda, estamos olvidando qué es la colaboración. Entonces, decidí enfocarme en Luliano Chalarta. No, yo voy a hablar menos de tres minutos. Tenemos que pensar en equipos. Tenemos que pensar en diálogo, no sólo con los grandes investigadores y no sólo con unos sujetos monolíticos, como indígenas o campesinos, porque es mucho más complejo que eso. Sino que tenemos que ver todo el abanico de participantes, los momentos en que esos participantes inciden, si vamos a entender qué es la colaboración. Gracias.